La propuesta de Taekwondo la presentamos este fin de semana desde el Colegio del Barrio Molina Punta. Y julio es un mes de mucho trabajo para nosotros. Julio y diciembre son los meses de temporada alta en el Taekwondo. Estamos ahora a plenos exámenes y con algunas competencias. Vinimos recién de misiones, de un torneo nacional donde ganamos la Copa Challenger. Y bueno, ahora estamos a pleno con los exámenes. Más de 600 alumnos estamos graduando de la Asociación Academia Superior de Taekwondo en cuatro provincias. Corrientes, Chaco, Norte de Santa Fe y Santiago del Estero. Estaba escuchando el examen y en algún momento usted preguntó a sus alumnos qué es el espíritu del cuerpo. ¿Le gustaría compartir con la teleaudiencia? Sí, espíritu del cuerpo. Yo le preguntaba a los alumnos qué es el espíritu del cuerpo. Bueno, el espíritu del cuerpo es una energía que se da cuando trabajamos muchas personas con un mismo objetivo. Donde el más audaz, el más valiente no puede avanzar solo y el más cobarde no se puede quedar. Porque el espíritu del grupo lo lleva. Y bueno, se potencian las energías y el trabajo se eleva. Muchos estudiantes que van rindiendo su examen, ¿qué van evaluando? Permanentemente se va evaluando lo que es la parte técnica, donde se puede apreciar la evolución del alumno. Cómo está avanzando, cómo se va desarrollando desde los primeros días hasta un tiempo determinado. Es lo que se califica en un examen. Justamente mis alumnos, en esta filial que es la número 13, ya hace nueve años que estamos en este lugar. A quien agradezco a las autoridades de este colegio, el colegio Arturo Frondizi, por abrirnos las puertas. Bueno, hoy les toca mostrar qué es lo que hemos aprendido desde principios de este año hasta la fecha. Para que sean evaluados y eso les permita poder ascender de categoría. Están muy estimulados, muy entusiasmados y bueno, para ellos llegar a este punto es realmente satisfactorio. Es muy entusiasmante y les permite a ellos seguir dentro de la disciplina con más motivación y seguir avanzando dentro de sus graduaciones. ¿Algo más que quiera agregar, profe Demarchi? Agradecer a toda la gente que confía en nosotros y destacar la labor de Diego Gómez en esta filial que está hace nueve años en el colegio Arturo Frondizi. Y a toda la comunidad por agregarse que además al taekwondo que realmente es un arte que hace que la gente se siga sumando.